Ahora los maestros disidentes de Guerrero buscan convertir su inconformidad en un movimiento popular como lo fue la APO en Oaxaca y obligar al Congreso a aprobar su ley estatal de educación aunque vaya en contra de la Constitución. Se reunieron ayer en asamblea y tomaron estas decisiones. 1. A partir del 10 de abril, el movimiento magisterial pasará otra etapa y se transformará en el movimiento popular de Guerrero. 2. Se instalará una asamblea popular para determinar el rumbo del movimiento. Incluirá a policía comunitaria, autoridades ejidales y por usos y costumbres. 3. Libertad para su compañero Mario Durán Torres. 4. No habrá más interlocución con el gobernador de Guerrero. No habrá más interlocución con el gobernador porque consideramos que es un interlocutor no válido a menos que él declarara en los medios que va a retomar el decreto de reforma y adición a la ley estatal de educación que propusimos. 5. Se buscará que a través de los 7 diputados locales en Guerrero a su favor se presente su iniciativa de decreto de reforma a la ley estatal de educación. 6. Si el congreso local no aprueba el decreto elaborado por la CETEC el congreso local y el gobernador no tendrían razón de estar. 7. Emplazamiento al congreso local a aprobar su reforma estatal de educación. A que el congreso local apruebe. 7. De lo contrario habría desaparición de poderes en el estado de Guerrero. En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes campesinos de Guerrero. Ya no sé, García Subillaga, Noticieros Televisa.